Fuerza de lucha contra el narcotráfico que secuestró 43 kilos de clorohidrato de cocaína a tres tractocamiones en desaguadero. Se comenzó a realizar una revisión minuciosa. La Fuerza Especial de lucha contra el narcotráfico secuestró 43 kilos de clorohidrato de cocaína que se encontraban en esos tractocamiones con productos de limpieza que pretendían ser trasladados hasta la República de Brasil vía Santa Cruz de la Sierra. Se ha procedido al secuestro de los tres camiones y el secuestro de la mercadería. Asimismo, podemos indicar que en estos momentos continuamos con la revisión de toda esta mercadería que ha sido secuestrada. Hasta el momento se ha afectado aproximadamente con un millón o medio millón de dólares en cuanto a la sustancia controlada puesto en el Brasil. En ese embargo, existen dos personas aprendidas de nacionalidad boliviana. De el señor Walter Batista Espinosa y el señor Franklin Plama Aspiasu, todos bolivianos. Los tres camiones se encuentran ahora en instalaciones de la aduana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!